Linterna ahí delante, eh Eh, gente, sí, 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 linterna De las dos casas iguales, metido dentro Vale Esperalo, esperalo que viene el reciclador y lo matamos Muerto, muerto Va con el casco minero ese Hay otro más por fuera, pues 330, me parece escuchar No, yo no veo a nadie, 330 ¿Dónde está este que quiere el casco minero? Estaba por ahí Murió arriba Lo tengo, lo tengo Ahora, si no salen cuerpos de SMG, nos craftamos dos semis y metro de una, eh Y nos venimos con... ¿Has puesto los hornos? Nos vamos a venir en un mini con motopico y tarjeta azul ¿Qué os parece? No, no Le pegamos una tirada tocha de madera, hacemos el compón Y ya va a ser Full petro, quemar Full petro, quemar ¿Y eso? Uno con y oca, me cago en tu puta madre ¿Qué ganaste? Todo me ha dado, hermano ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Murió? Uno, uno está aquí Detrás, detrás, detrás ¡Oh, dos debajo! ¡Corred, corred, dos debajo de la escalera! No sé qué tienen Debajo, ahí, derecha, derecha Looteo este, eh La recicladora está llena Bro, el de la oca, qué susto me ha metido Bro, va full componente, bro ¿Qué dices? Sí, sí, sí A ver De una, de una Eh, eh, que nos vamos Pedro, de una Va, va, voy, 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 voy ¡Uh, qué rico! Y tarjeta verde también Muy rico, muy rico Muy rico ¡Ah! Me ha matado, me ha matado Tengo todo, tengo todo Recicladora con revólver Steve Wonder Me va a entrar en el azul Vale, ¿otro más? Creo que hay otro más, eh Levántame ¿Detrás del verde este era el que me mató? Supongo Sí, 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 ha pusheado este Vale, hay que irse, hay que irse, eh Sí, sí, pushean, 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 pushean por 330 Váyanse, váyanse ¿330? Tengo tarjeta roja Me ha matado, bro Llevo 700 de scrap Guau, voy Muerto Buena, 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 buena Uff ¿Habéis matado de las pás? Decidme que sí Sí, 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 la tengo yo Otra tarjeta azul Vete, vete, vete Me han tumbado, me han tumbado Me han matado, me han matado full Me han matado uno de vida, bro No, hermano Mori, morí 700 de scrap que he llevado 800 Son los mismos, bro Justo me estaba yendo Son dos, hermano Y ahora no tenemos ni muelles, ¿no? Va uno en Nicky, va uno en Nicky A Semi, a Semi, bro Nah, ya está Se lo van a llevar esto Y no da el metal No se llevan eso No se llevan eso, son dos Ah, está aquí tu cuerpo Se matan, se matan Oye, mi cuerpo no lo han visto todavía, ¿eh? Yo tenía tu cuerpo Amigos Tengo a uno aquí El traje de rat En la tarjeta Sí Dentro Sí, sí, sí Me viene Están ahí todavía Sí, bro Sale, sale por aquí Sale por aquí Con Thompson Le da una Le da una Hit, muerto, muerto Está un toque a la Python Mate, mate, mate Python Mate Python Buena Lo llevan todo Lo llevan todo Me han matado, me han matado Los 800 de crema Me han matado Corre, corre, corre Agarra tú y vete, bro Me han matado Me lutea, me lutea Pilla tarjeta No ¿Qué es eso? Muerto, muerto, muerto Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando, Dylan Me matan, me matan Estoy a uno de vida Muere, muere, bro Bro, lo teníamos todo Yo iba a coger todo y irme para casa Está luteando, tío Se va con los 800 de scrap Nos está luteando Me matan con pistola, que lo han matado Y lo matan al que me ha matado Lo mata, eh Los mata Los mata Los mata, los mata, los mata Mata, los mata Confirmado, confirmado Me mató uno con ballesta ¿Dónde estaba el que lleva todo? Para nuestra base, para nuestra base Sí, los mata el patro a todos A todos Me queda un minuto Sí, 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 el patro está ahí a tope Lo encierra a todos, lo encierra a todos Tienes que ir naked Yo estoy yendo Madre de mi hermano 800 de scrap, tío 2000 de fragmentos Haciendo HQ Qué dolor Vienen, vienen dos, eh Uno con ballesta Por mi izquierda, Neyland Está luteando Está todo ahí, seguro ¿La ha matado? Sí, sí, está todo ahí Son dos Son dos, me vienen Yo creo que lo tienen todos estos Tengo a uno dentro de la de esto Vale, muerto este Muerto el Rebo Bueno Uno arriba tuyo, cuidado Por la roca, corre, corre Corre, corre Me va a tirar Me va a tirar, Neyland Dale un mochazo Buena, buena, buena 800 de scrap Me voy, me voy Me voy, vamos Vete, vete, vete Vamoos Llevo el HQ, eh Queda en fragmento de todo Me cago en lo puto Vamos ¿Tiene las tarjetas? No, no sé Tiene que estar todo en la raza tirado Toma, toma Toma Toma, toma ¿Qué tiré? Te lo dije, bro Chavales, busca que está todo, eh Busca que tienen que estar las tarjetas, todo Está lleno de todo Necesito Vuelves rápido, Tare Sí, sí, sí El escra lo dejo ya Yo no aparezco por allí ya con el escra ¡Bruh! ¡Está todo, está todo! ¡Está todo, Tare! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Tienes que volver, tienes que volver! ¡Uy, voy, voy! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vale ¿Me disparan? ¿Me disparan? Voy, eh ¿Quién viene? ¡Nadie! ¡Vete! No, en las piedras no, en las piedras nada ¿Tiene un tío ahí? ¿Tiene un tío ahí? Sí, sí, le vi ¡Hit! ¡Hit! ¡Muerta, muerta, muerta! ¿Luteaste las piedras entonces, no? Sí, todo, todo Vale, hermano ¡Voy para acá! Aquí Aquí cuando tumbaste a uno Tiene que haber un Atomi, tío Es verdad Tiene que haber un Atomi Vale, me voy a base Lo tienen todo eso Mejor le ha pillado un tío Eso a la desesperada Y solo se ha llevado el Atomi ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde está todo, bro? Ahí, ahí, ahí En el búnker, el búnker verde O sea, en el container verde ¿Container verde? En la de recicla Voy, voy, voy Que estoy pillando toda la ropita buena Violet y todo Bro, esto fue muy... ¿El recicler? Vale, sí, está aquí todo Vale, yo me voy Me voy y... Sí, escucho a alguien, ¿eh? Neyland Detrás de la caseta Voy a lutear Me voy ¿De qué caseta? Vuelven, vuelven Vuelve uno Por montaña... ¿Tenéis la tarjeta? Decidme que sí 300 Yo tengo, tengo todo, tengo todo Me voy a base yo 300, ¿se has dicho? No, no, nos campean la base Nos campean la base Atrás mío, me buchean, me buchean Voy, voy, voy contigo, voy contigo Doble skip, tienen doble skip eso Estarán una vida Ya va a un pit uno O ha mandado cola de fuego Uno muerto, uno muerto Uno muerto Me buchean por atrás de la espalda Me ha matado con PAI Me ha matado con PAI Me quiere lutear Me voy a patear rostrándome No, no, me matan Tienen cartuchos de posa No, no, me matan Me matan, me matan, tío Dylan, ¿te ha escapado? No, no, aún no ¿Tú llevas la tarjeta? Sí Eh, baiteo, eh Tú vete Te pongo el pecho Estoy corriendo Estoy corriendo Echa, corre, echa, corre, bro Ya estamos aquí nosotros Tengo todo, tengo todo ¿Vamos a matarlos? Sí, sí, sí Se están peleando Hit Lleva doble de re-bomb Me mata Vaya mucha le he pegado, loco Al que me ruseaba ¿Qué mucho le he pegado? Creo que lo he matado, eh Son un montón, eh Suck my cock Yeah, yeah, sí, sí Espérate que veas dónde vives A ver quién va a chupar a quién Quedan dos Están aquí, están aquí En... Donde he muerto ahora En... P-22 arriba Va Ya me da igual, bro Tenemos todo, me da igual Primico, nuestros amigos de Lurrum Nos han enviado esta pedazo de aca Así que si queréis una igual Os dejaré en la descripción el enlace Donde podéis comprar una Y aparte apoyaréis el canal También tendréis un 10% de descuento Así que nada más que deciros Continuamos con el vídeo Vale, pues pegaros... Vamos a pegaros... Vamos a pegaros la... La farmeada padre de Dilan Que si no... Que si no... Vamos a estar raideando un rato, bro A ver, mi equipo Tu full madera, Neyland Dale Tu ponte con Mena también conmigo, Dilan Dale Pero no creo que no hay nada para firmiar o no? Creo que hay un pico A ti O sea, nosotros Si, 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 si Me están siguiendo Dime Viene, viene Mata el farmero Pero vienen, vienen, vienen para casa Nos van a campear Fue a matar al farmero ¿Te han matado? Nos viene, nos viene detrás de casa Detrás de casa La Tommy, Neyland La Tommy ¿Cuál eres tú? Salta, salta Neyland Aquí Lleva dos Bajo, bajo, bajo Son tres, eh Ten cuidado, Tore Ten cuidado Cuarto ese Buena Quedan dos rats, creo Si, se han tirado para abajo Yo, yo vi los cares farm El farm, chicos Dale Nada, voy a seguir construyendo ¿Lo has looteado? Si, este no tenía nada Ha sido para lootear Lleva tres, uno aquí Puede ser que esté muerto, eh En tres días, Neyland Lo ha matado Creo, le he dado tres No tengo más balas de Tommy Listo, ayuda, chicos Para lootear, no podía lootear Que tengo farmeo Mate a la Python, bro Voy, voy, voy ¿Dónde está? Estoy yendo, deja la motosierra ahí en el suelo Por si acaso No lo veo con el tronco Puah, looteo la Python El otro Muerto Bueno Sale de casa, sale Muerto, muerto Hermano, recién maté a un farmero Se lo llevó a un pelado Mate a este de la Python Se lo llevó a otro pelado Puah Vino otro más en... 170 Vaya mochón LOL Hermano Me ha caído, como ¿Cabe esta ropa? No Mira Vámonos, vámonos, vámonos Hostia, flechas de fuego, tú Y usted tiene cinco más Mira, el dos por dos Bro, que tiene el marco de madera, eh Vámonos, vámonos Vámonos Me cago en tu puta madre Muerto Me ha dejado 30, eh Ya es de día, ¿no? Si es de día salir uno fuera y cubrirme, bro Voy a poner los muros Veo uno que viene shifteando de 340 Tenéis a dos en la puerta Joder macho Tenéis a uno en un armario Uno detrás de la base Me lo están pegando Qué asco, tío ¿Hacemos eso? Tenéis a uno mirando a la puerta Prepárate, mira Mate uno, mate uno, mate uno Vale En 30 Sigue ahí ¿Muerto otro? Bueno ¿Y el otro? Eran esos dos, solo Vale, os habéis tenido todo, eh Buenísima, bro Como ni si te levanto Da igual, tranqui, tranqui Luta, luta Vaya perdedorio Venga Comer Comer lo que comió aquel ¿Sabéis que comió aquel? Un cebollino muy grande Quiero salir ahora a construir, eh Necesito que salgáis fuera La vida recuperé el pico, bro Por tontos, bro Eso les pasa por tontos, tío No paran de campear Vale, las puertas van a tener cerradura, eh Dale Un momento Ah, las puertas te refieres Sí, sí Eh Va a ser un momento Porque ahora voy a poner cuatro Ahora no ha quemado Dale, por el tío Me voy yo con el Neylan a... Crastear un code ya si querés Y por lo menos poner una puerta con code Dale los bots Ahora vamos, ahora vamos Pero... Prioridad dejas quemando ya, tío Sí, sí, sí Aquí Que ya no empieza a campearnos Los armarios tengo que ponerle puertas Que están sin puertas Puedo hacer dos podes Hágalo todo Es que ya... Ya empiezan con los campeos Y luego acaba en 10H la pared Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo video